¡Qué lindo! ¡Abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo! ...y uno de los más bellos de todo el continente. Mi construcción comenzó en 1738 por orden de Felipe V de Borbón y el primer rey que vivió de manera permanente fue Carlos III. Como anécdota, os cuento que al ver con la... ...y uno de los más bellos de la vida.